Muy bien, vamos a dar principio a esta charla titulada Eigen Functions and Eigen Expansions of Integral Transforms Related to Classical Orthogonal Polinomials. Mi nombre es Rafael González Campos y pues vamos a comenzar esta plática con una pequeña introducción, diciendo que los resultados que se dan en este trabajo se pueden encuadrar dentro de otros trabajos, otros artículos que ya se han publicado, que tratan sobre cuadraturas de transformas integrales generadas por funciones bilineales de polinomios ortogonales. Se han encontrado en estos, en este trabajo se han encontrado cuadraturas explícitas para estas transformadas integrales que tenemos aquí que las escribo como Z-Purie, Z-Bessel y Z-Apple. ¿Por qué las escribimos así? Para ser explícita la dependencia, ¿por qué le ponemos este prefijo? Para ser explícita la dependencia sobre una variable compleja, como vamos a ver enseguida. En cada caso, la forma sintótica de una matriz que le llamamos Kernel, de hecho es una matriz Kernel, genera una medida real que permite hacer integraciones, que permite hacer una integral y que por lo tanto da lugar a estas transformadas integrales, como veremos enseguida. Esta medida real también genera coeficientes de Fourier para las expansiones ortogonales de estas integrales en términos de los polinomios correspondientes. Y por otra parte, estas matrices Kernel tienen una forma bilineal y esto se usa en este trabajo que vamos a presentar. Se usa para poder establecer las seguifunciones y los seguifalores de estas transformadas integrales, los tres casos. Sin embargo, vamos a usar el caso de la transformada de Fourier fraccional para ilustrar cómo trabaja el procedimiento. Muy bien. Bueno, aquí comenzamos con algo ya conocido generalmente y vamos a considerar una asociación de polinomios ortogonales clásicos que son para nosotros Hermit, Laguerre y Jacobi nada más. Al menos esos son los que vamos a trabajar. O sea, en forma general PNDX, uno de ellos. Y pues sabemos, se sabe muy bien que estos polinomios, estas familias satisfacen una relación de recurrencia de tres términos que está escrita aquí. Esta ecuación puede reescribirse en una forma matricial como lo hacemos aquí en la ecuación 1 en términos de la matriz de Jacobi que está dada en esta parte. Necesito esto. Este vector es un vector que está formado por los propios polinomios. Si tiene como entradas a los propios polinomios y si nosotros evaluamos esta expresión en los ceros de este polinomio pues obviamente este término desaparece y la ecuación 1 se reduce a una ecuación de valores para la matriz de Jacobi. Aquí la tiene. Y bueno, pues entonces este problema de valores se puede resolver. Para encontrar que UK, que es el caésimo eigenvector ortonormal de la matriz de Jacobi tiene como entradas las que ponemos aquí. La enésima entrada del caésimo vector está dado aquí. Y pues con el caésimo vector en la caésima columna de una matriz que vamos a llamar U pues forma una matriz ortogonal puesto que J es simétrica. Entonces, recuerden, U es la matriz cuya caésima columna es el eigenvector UK. La fórmula de Christophel Darburg produce lo siguiente, aquí la tiene, produce la siguiente, produce que las entradas que tenemos aquí escritas para el vector caésimo, UK, puedan reescribirse de otra manera en una forma más adecuada para trabajar la sintótica de este problema. Bien. Tenemos que presentar también a la matriz Kernel. Esta matriz es importante dentro de este trabajo y de los trabajos que mostré anteriormente. Vamos a tomar un complejo ahorita con algunas restricciones que no nos interesa ahorita detallar. Con ese número y sus potencias formamos una matriz diagonal como lo plantamos aquí, le llamamos DZ, D o DZ para hacer énfasis en la dependencia sobre Z y con esta matriz definimos la matriz Kernel F, aquí le llamamos F, de esta manera entonces la definimos como la inversa por DZ por U que esto nos dice U transpuesto por, hay que multiplicar por la matriz diagonal y finalmente por la matriz, o al principio como me gusten, por la matriz U de esta manera definimos a la matriz Kernel F de Z y pues descubrimos que esta matriz está relacionada a la transformada integral asociada a esta función generatriz bilineal que satisfacen los polígonos ortogonales P, K de X como lo digo aquí. Bueno, eso se puede mostrar. De hecho, esto es ya establecido, ya ha sido establecido. Vamos a mostrar, ya a reducirnos al caso particular de los polinomios de Hermite Vamos a considerar a los polinomios de Hermite estandarizados en la forma usual y pues en este caso, el vector caésimo ortonormal de la matriz de Jacobi se puede, toma esta forma y bueno, usando ahora sí las expresiones asintóticas para el polinomio de Hermite dado en un libro de cero en la región oscilatoria podemos obtener lo siguiente que esta es una expresión asintótica para los ceros del polinomio HN de X a este orden y que el polinomio en N-1 esimo es tarado también en una forma asintótica así para cada K fijo bueno esto nos sirve para qué? pues para mostrar que los vectores que el vector UK reproduce o tiene como forma límite las funciones de Hermite eso es una cosa en otras palabras podríamos decirlo en el sentido inverso es decir los vectores la enésima entrada del vector UK que acabo de mostrar hace poco es una forma límite o es una función de Hermite finita o discreta esa es otra manera de decir lo mismo bueno entonces volvamos aquí al caso también usamos la fórmula de Stirling y la sustitución de estas expresiones asintóticas produce que la entrada enésima del vector K tenga lo que acabo de mencionar hace un instante es decir estas son las funciones de Hermite multiplicadas por esta constante este parámetro y que resulta observen esto que resulta ser la diferencia de dos ceros consecutivos es decir delta T que le llamo aquí a la un cuarto entonces esto nos permite reescribir la forma asintótica para las entradas para la enésima entrada del késimo vector en esta nueva forma aquí ya tenemos ahora sí claramente las funciones de Hermite pero tenemos un bonus extra como dijimos acá tenemos la medida ya apareció aquí una medida real que nos va a permitir hacer integración bueno entonces vamos a la forma asintótica estas son las formas asintóticas de los eigenvectores de la matriz de Jacobi vamos a la forma asintótica de la matriz kernel entonces podemos mostrar que la forma asintótica se puede ah perdón que la forma asintótica de la entrada j y k jésima késima de la matriz f puede escribirse así y claro pues aquí vamos a usar la fórmula bilineal de Meller perdón por estas iluminaciones incorrectas vamos a usar la fórmula de Meller para llegar a que a la a la fórmula que nos interesa asintótica para f de z aquí la tienen se las presento entonces por la medida otra vez por la medida de manera que si nosotros multiplicamos esta matriz por un vector generado por una función por los valores de una función bueno pues entonces tendremos lo siguiente tendremos aquí está el producto que yo les mencioné la matriz f por el vector y pues esto el lado derecho justamente es una suma de rima para la integral que muestro enseguida esta integral son las sumas de rima en la anterior así que esta es la forma el límite de nuestro problema de nuestra matriz Kernel multiplicada por un un vector que se toma de aquí o que se forma a través de esa función evaluada de los ceros bien esta integral para este caso particular para cuando Z se encuentra sobre el círculo unitario toma la forma de la transformada fraccional de Fourier y para cuando Z es igual a I pues se convierte simplemente en la transformada de Fourier por eso para distinguir estos casos es que también usamos esta notación la llamamos Z Fourier a esta a esta integral que tenemos aquí a la derecha la denotamos así para distinguirla justamente y para pues indicar la dependencia sobre el parámetro complejo Z bien eso es por una parte por otra parte la misma aplicando aplicando la déjenme mostrarles aplicando aquí la forma explícita de la de la de la definición de la matriz kernel es decir aquella que llevaba una de la matriz U por la matriz diagonal por la matriz U inversa o transpuesta esa esa fórmula en forma explícita nos genera esta otra y pues nuevamente usando la medida que tenemos a la mano tenemos que pues esta expresión cuando n es suficientemente grande toma esta forma integral de manera que estamos diciendo que esta función es justamente es decir es esta serie en términos de las funciones de Hermit y pues caemos en el primer lo primero que queremos mostrar tenemos una expansión para la Z Fourier Transform porque el resultado anterior significa que esta Z Fourier Transform de F de T evaluada en TJ puede escribirse así puede escribirse en términos de esta serie como esta serie de estas funciones de estas funciones de Hermit que son las funciones de la transforma ahorita lo vamos a ver donde estos coeficientes pues son casi las coeficientes de la expansión de F de T en términos de las funciones de Hermit es decir es esto cuando F de T se escribe así pues aquí aparece la AN que es la que aparece también en la expansión de F bueno expansiones similares se pueden obtener también para la ZP es el Transform y en términos de las funciones de Laguer y para la Z Apple Transform en términos de las funciones de Jacobi eso eso es se puede realizar los mismos seguir los mismos pasos que seguimos aquí con el caso de Hermit para llegar a estos resultados que les menciono pero vamos a otra cosa también bastante importante vamos a obtener las funciones para la Z Fourier Transform reescribiendo la ecuación 3 que no es otra cosa más que la definición en términos de la matriz U de la matriz Kernel es decir recuerden que esa ecuación era lo siguiente F de Z igual a U transpuesto por D de Z por U aquí a la derecha entonces reescribiendo esa ecuación en esta manera pues usando las fórmulas asintóticas mostradas anteriormente pues puede obtenerse el siguiente resultado las eigenfunciones de la transformada Z Fourier denotadas así son las funciones de Hermit y los eigenvalores son las potencias de Z es decir tenemos entonces aquí la expresión que tenemos iluminada en verde la transformada Z Fourier de las funciones de Hermit son justamente las funciones de Hermit por este este número Z para el interior del círculo de hecho este resultado se puede ver desde aquí miren en esta parte acabamos de mostrar hace unos instantes que aquí vienen las funciones de Hermit en el caésimo vector eso es lo que hace rato dijimos están las funciones de Hermit en esta parte tenemos la medida y tenemos pues llegamos a la Z Fourier transform de manera que el lado izquierdo nos dice lo siguiente la Z Fourier transform aplicadas a las funciones de Hermit deben ser igual pues a Z a la n por las funciones de Hermit eso es justamente lo que acabo de decir aquí en el resultado verde en la ecuación 11 bueno esto se conoce muy bien para la transformada Fourier fraccional desde los años ochentas o más es decir cuando Z está sobre el círculo cuando Z está sobre el círculo pero esto es la novedad bien también también resultados similares se pueden obtener para la Z B es el transform y la laguer en términos de las funciones de laguer y también para la Z Apple transform y las funciones de Jacobi muestro los resultados en forma plana simplemente definimos la Z B es el transform de esta forma miren aquí la tenemos está un poco complicada pero está más complicada todavía la de Apple esta es la función de Bessel modificada de la primera clase y otra vez Z está dentro del círculo y pues en esas condiciones tenemos que esta transformada tiene como hay funciones a las funciones de laguer y los valores propios pues están son las potencias del número Z complejo que está interior del círculo las aguenfunciones de la transformada de Z Apple bueno la definimos así primeramente les decía que estaba un poquito más complicada de escribir G de XYZ está dado por esta expresión donde F4 pues es la cuarta función hipergeométrica de Apple en dos variables tenemos estas condiciones para su convergencia y también estas otras bueno pues nuestro resultado es este entonces esta transformada definida en la parte superior tiene como hay funciones a las funciones de Jacobi aquí lo tienen aquí las tienen y como valores propios a las potencias nuevamente del valor complejo solamente que aquí Z no es decir no se cumple que está dentro del círculo sino que está dentro de otro dominio que es necesario establecer por estas condiciones no es el círculo bueno vamos a hacer un chequeo numérico del caso de Hermit tomamos el error para esto tenemos que calcular la integral hacer un cálculo numérico de la integral por rutinas estándares y hacemos construimos de esta manera calculamos el error para el caso de la Z Fourier transform y pues aquí lo tenemos el error para este caso para n igual a 5 y igual a 3.2 etc tomamos un rayo en el plano que va así r por 1 etc donde r está entre 0 y 3 sobre raíz de 10 y pues el resultado es este el error es pequeño no tanto como en el caso de la guerra es más grande el error pero también es más complicada la integral y pues otra vez hacemos lo mismo tomamos la transformación integral correspondiente sus funciones propias y sus valores propios y los mismos valores el mismo rayo y la siguiente figura muestra el error en el caso de Jacobi pues la integral y el cálculo de F4 es más lleva más tiempo y pero nuevamente pues hacemos la misma la misma idea realizamos la misma idea calculamos el error para este caso y aquí lo tienen aquí lo tienen aquí recuerden que hay Z aquí Z también puede estar sobre este rayo pero tengan cuidado aquí no llega a la cantidad en los casos dos casos anteriores por las situaciones de las condiciones para que haya convergencia en F4 este es el error y pues bueno esos son los chequeos numéricos que tenemos y pues esto es todo les agradezco mucho su atención muchas muchas gracias 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 gracias